Este segmento es presentado por César y Dén. Termina tu prepa en un mes o estudia una licenciatura ejecutiva en línea y cumple tus metas. Sí, creo que deben de tener estrategia, deben de creer en ustedes y chambearle. Ahorita que está la opción de estas transmisiones, chambearle. Tienen la oportunidad, se les antoja su sueño ser conductor. Ya tienen la herramienta para tener su programa diario si quieren. El pedo es, comprometete y ve de qué vas a hablar y vas.